Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de información en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde cada semana intentamos resumirles las noticias más actuales que se hayan acontecido en el municipio en los últimos siete días, concretamente desde el lunes día 10 hasta el viernes día 14. Y abriamos el lunes con la noticia que más daba que hablar el pasado fin de semana, la aparición de tres tiburones tigres, uno de ellos de metro y medio de longitud en la playa de Patalabaca, que la obligaba al cierre durante unas horas hasta monitorizar a las especies y verificar que se habían retirado para poder reabrir la playa al baño. La playa de Patalabaca en nuestro municipio ha tenido que cerrar el baño este domingo debido a la presencia de un tiburón martillo de dos metros y dos crías de tiburones martillo, según informaba el consistorio este pasado fin de semana. Tras los avistamientos, los socorristas que velan por la seguridad de todos los bañistas procedieron a prohibir el baño hasta más allá de la altura de las rodillas, según informaba Willy García, concejal de playas del municipio. Pese a lo que se pudiera creer en un primer momento al conocer la noticia, la medida se debe no a las dos crías de escualos, sino a la presencia de un tiburón de la misma especie que alcanzaba los dos metros y pululaba en la zona. En consecuencia, las autoridades monitorizaron y mantuvieron vigilado al mencionado animal para determinar la vuelta a la normalidad de la playa en cuanto antes. En ningún momento se procedió al cierre completo de la playa, ya que hay que destacar que la especie es completamente inofensiva y no supone ningún peligro para los humanos. De hecho, es una especie común en nuestras aguas canarias. Los avistamientos de tiburones suelen ser bastante frecuentes en las costas canarias, sobre todo en verano, cuando son más comunes. Se ha documentado hasta 86 especies de tiburones y rayas como los angelotes, el pez martillo, el solrayo o el tiburón ballena. La mayoría suelen ser inofensivo para las personas. Recordamos que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, confirmaba esta mañana que la playa de Patalabaca ya se encuentra libre de tiburones y se ha procedido a su apertura nuevamente. Después de ese vídeo viral y la presencia de esos tiburones martillos, no se llegó al cierre definitivo, solo pusimos bandera roja por precaución, sobre todo para los tiburones, los dos martillos pequeñitos y uno un poquito más grande de un metro y medio aproximadamente. Decidimos, sobre todo para protegerlos a ellos, porque son unos pescados muy inofensivos, unos tiburones, hacer el baño hasta las rodillas. Una vez que estuvimos ya con la bandera roja aproximadamente unas seis horas, sobre las cinco ya no estaban en la zona y ya pusimos bandera amarilla y ya hoy, gracias a Dios, tenemos bandera verde. Creo que no están por las zonas y siguieron su destino. Sí, después de ese vídeo tan viral, pues uno se preocupa y pregunta a gente profesional y sobreentendido del tema. Nos dicen que lo que tendríamos que estar es contentos, no preocupados de que tengamos esas especies marinas en el mar. Son unas especies que son unas crías que van buscando comida, habrán encontrado comida en la zona y se quedaron ahí. Nosotros después de habernos reunido con policía, protección civil y nuestro grupo de socorristas, decidimos que había que protegerlos un poco hasta que se fueran y así hicimos. Entonces ahora ya lo dicho, ahí tenemos bandera verde, todo el mundo puede seguir viniendo a la playa de Patalabaca, seguir disfrutando de nuestras playas y de disfrutar del verano. También hacíamos un repaso por el arranque de las fiestas del Carmen en Arguineguín 2023 que tenía lugar el pasado viernes 7 de julio y que arrancaban con el memorial a Antoñito Segura para dar paso al que fue el tributo a la reina de la cumbia y el tix-mix Selena Quintanilla. Más tarde no faltaba la música con un repaso por los 80 y los 90 de los mejores y más legendarios temas de la época. En la noche del pasado viernes 7 de julio arrancaron la fiesta del Carmen en Arguineguín 2023 con el memorial a Antoñito Segura y la participación de la parranda Los Malavidas acompañado de los solistas del municipio Vivina, Pacarrosa, Beatriz y Nestalí, todos ellos enormes vocalistas amantes de la música y en especial de las tradiciones canarias. Lo hizo ante un público entregado y con ganas de disfrutar de la buena música. En un ambiente envuelto con la agradable brisa marinera de nuestro municipio, el reloj marcaba las 7 de la tarde cuando daba comienzo el memorial en la plaza del Mercadillo de Arguineguín. Sobre el escenario una pantalla gigante proyectaba la imagen del desaparecido y querido vecino Antoñito Segura dando así comienzo al memorial que lleva su nombre. Durante su transcurso que se extendió en dos horas de repertorio se pudo disfrutar del talento de los grandes artistas locales que junto a las conocidas y legendarias canciones canarias que interpretaron dejaron en los asistentes una huella de tradición y recuerdo a Antoñito muy emotivo. Una vez acabó el memorial y aún con el sabor de nuestra cultura canaria en el ambiente, la noche continuó y se abrió paso al tributo a Selena Quintanilla, la popular y legendaria artista considerada la reina de la cumbia y el Tex-Mex y que era recordada por un público de todas las edades que bailaron y corearon sus más conocidos éxitos internacionales como El Chico del Apartamento 512, Amor Prohibido, Biri Biri Bam Bam o el inolvidable clásico de Como la Flor, éxitos que eran interpretados por la cantante Ángeles. Más tarde y aún con muchas ganas de diversión llegaba la música del DJ Promaster y la verbena de Star Music. A las 11 llegaba la fiesta de la década de los 80 y los 90 con la música de DJ Cholo y Promaster en la zona de los chiringuitos de música situados en la calle José Manuel Santana. Mira, las fiestas del cambio comenzaron el viernes día 7 con el memorial de Antoñito Segura, un memorial en el que participan sus hijos y en esta ocasión fue un encuentro solista con Estalí, Vidina, Paca y algunos compañeros más y luego posterior tuvimos verbena con Star Music y DJ Promaster. Así como en la zona de Chiringo tuvimos fiesta de la década de los 80-90 con DJ Cholo y DJ Promaster. Posteriormente el día siguiente, el sábado, tuvimos la muestra exhibición de Podencos Canarios y la posterior romería ofrenda a la Virgen del Carmen y terminamos el día 9 domingo con la gran fiesta de las Pumas amenizada por Kechimba, DJ Osama y Paco Ede y cine por la noche. Ha tenido aceptación, sobre todo ha sido un público familiar, muy tranquilo y súper contento, la verdad. Continuamos con la fiesta, que esta semana tenemos las escalarifes, la feria de gastronomía, la plaza de las Marañuelas, la verbena, las procesiones terrestres tanto como las marítimas, así que invito a todo el mundo a participar y a disfrutar de lo que queda de fiesta. El sábado día 8 también llegaba la romería del Carmen. Asistieron más de 10.000 personas en un total de 23 carretas que fueron desfilando para ofrecer su ofrenda a Nuestra Señora del Carmen en la plaza de la iglesia de Arguineguín. Más tarde tuvo lugar el baile de taifas que cerraba la jornada. La salitre del mar inundaron las calles de Arguineguín en la tarde del sábado para conmemorar su clásica romería. La romería ofrenda a la Virgen del Carmen a uno a más de 10.000 asistentes que pudieron disfrutar con la participación de más de 23 carretas en una festividad que se celebra cada año desde 1997, a excepción del 2020 por la pandemia sanitaria. Personas de toda la isla y multitud de vecinos y vecinas se congregaron en las calles de Arguineguín para celebrar unas fiestas que comenzaban el pasado viernes con el memorial a Antoñito Segura. Con un tiempo inmejorable a la brisa de la tarde, residentes y turistas aprovecharon para celebrar la canariedad en una fiesta tradicional. Aproximadamente 10.000 personas, según datos de la policía local, se unieron a la romería ofrenda que como es habitual, comenzó en la avenida Manuel Álamos Suárez, carpintero de Rivera, continuando por la avenida Miguel Marrero Rodríguez y la calle Graciliano Afonso hasta llegar a la plaza Pérez Galdó. Allí en el pórtico de la iglesia esperaba adornada con flores la imagen de la patrona del mar junto al párroco Juan Antonio Artiles que ofició las últimas fiestas del Carmen en dicha parroquia. La primera de estas ofrendas fue entregada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a la agrupación folclórica y cultural Los Pescadores, organizadores del evento, junto al Ayuntamiento de Mogán y la parroquia. Una vez más, Mogán ha mostrado su carácter solidario dado que las ofrendas de todas las romerías del municipio se destinan a organizaciones sin ánimo de lucro, en este caso a tres colectivos. Las monjas Hijas de la Caridad, Caritacios de Sanas y el Banco de Alimentos de Mogán. Principalmente se donaron productos no perecederos, frutas y verduras. La festividad y la alegría de principio a fin fueron los grandes protagonistas gracias a las danzas y músicas tradicionales en una romería con un lleno absoluto. Además, los romeros y romeras disfrutaron de una gastronomía típica canaria en la que nos faltaron las papas arrugadas, el pan con chorizo y las carnes y pescados a la plancha. La noche culminó con el baile de taifa de las parrandas, el mejunje y la polvajera y posteriormente con una verbena protagonizada por las actuaciones del Grupo Arena y Paco Guedes. La romería estuvo súper tranquila, fue súper familiar, emotiva. Comenzamos a las 18.30 de la tarde, terminaría sobre las 10 de la noche en la iglesia y luego tuvimos el posterior baile de taifa con las parrandas, la polvajera y el mejunje. Fue una participación muy fluida, unas 10.000 personas en lo que se tantea desde la policía local y súper bien, súper tranquilo lo que es el tema recorrido, súper bien. Agradecer al colectivo Club de Tercería de los Amigos, los pescadores, que son los que en esta ocasión organizan la romería ofrenda, que es mucho trabajo y no se ve. También agradecer a los servicios del Ayuntamiento de Mogambia y Obras y Mesapi, porque sin ellos tampoco esto no sería realidad. Y el martes la actualidad se concentraba básicamente en el muelle de Arguineguín, a donde fueron guiados 78 inmigrantes que viajaban dentro de un cayuco. Seis de ellos precisaron atención hospitalaria, mientras que el resto llegaba en aparente buen estado de salud. En el servicio de rescate participó Cruz Roja, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Alrededor de las 12.44 de la mañana de ayer lunes 10 de julio, la Guardia Civil solicitaba a Cruz Roja la activación de recursos para prestar ayuda humanitaria a 78 nuevas personas que desembarcarían a su llegada al muelle de Arguineguín y que viajaban en un cayuco procedente de las costas africanas. Fue sobre las 8 y 5 de la tarde que el Centro de Operaciones Autonómicos de Cruz Roja en Canarias, coordinado con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, activó el equipo de respuesta inmediata en emergencias en la especialidad de ayuda humanitaria a inmigrantes para colaborar en la intervención. Un total de 20 voluntarios y voluntarias especializados en este tipo de intervenciones fueron desplegados para prestar el servicio necesario ofreciendo los kits de higiene, ropa, calzado, mantas y alimentos que Cruz Roja facilita en casos de emergencia. En cuanto a las personas migrantes, la mayoría parece haber llegado en relativo buen estado, aunque fue necesario trasladar a seis de ellos a centros sanitarios para ser atendidos por las diferentes patologías que presentaban. En la operación participaron ambulancias, voluntarios de Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, SUC y Frontex, entre otros. El martes también se presentaba el que sería el segundo grupo del Plan de Empleo 2023 del Ayuntamiento de Mogán. Allí, como ya habían hecho el resto de sus compañeros en anteriores semanas, eran recibidos por el concejal de vías y obras, Willy García, quien les daba las pautas a seguir y a conocer los nuevos horarios laborales. Los vecinos y vecinas beneficiarios de la segunda fase del Plan Extraordinario de Empleo Social 2022-2023 del Ayuntamiento de Mogán ya han comenzado a trabajar. Se ha contratado a 32 personas en situación de desempleo durante seis meses, 29 peones de limpieza y tres peones de construcción. El Plan de Empleo se enmarca en el programa de empleo social acordado por el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios, percibiendo el Ayuntamiento de Mogán para su puesta en marcha una subvención de 393.858 euros. El consistorio aporta además 275.059 euros de fondos municipales, dando cobertura a la suma a estas cuantías, las dos fases de las que consta este Plan de Empleo. El pasado jueves 6 de julio, el Edificio de Servicios Sociales de Arguineguina acogía la presentación del primer grupo de esta segunda fase formado por 18 trabajadores, 17 peones de limpieza y un peón de construcción. Este martes 12 de julio se ha dado la bienvenida al segundo grupo integrado por 12 peones de limpieza y dos de construcción. El concejal delegado en materia de playas, limpieza viaria y vías y obras, Willy García, les ha dado la bienvenida y ha explicado las pautas a seguir durante el horario laboral, así como las labores que realizarán en los próximos meses. En este plan se ha priorizado la contratación de personas desempleadas de larga duración. En total son 71 los vecinos y vecinas beneficiarios de este programa. En la primera fase, que comenzó en diciembre, se contrató a 22 personas en situación de desempleo, 16 durante seis meses y seis por un año. Entre ellos peones de limpieza, conserje, soldador, auxiliares administrativo, técnico infantil y una educadora social. Hoy hemos tenido la segunda parte de la presentación de la segunda fase del Plan de Empleo, donde hemos tenido 12 personas de limpieza y dos de peones de obra. Tenemos varias funciones, unas harán limpieza de interiores, que se van con lo que es las limpiadoras, otras se van a vías y obras, después tenemos otro grupo que se van a playas, después tenemos gente también que es un grupo de retén que estarán en las fiestas. Lo que intentamos es llegar a los sitios donde no podemos llegar con trabajadores municipales. Nosotros lo que le pedimos desde Servicios Sociales y desde el área de ADL es que sean responsables, que aprovechen la oportunidad, que vengan a trabajar con ganas, ¿vale? Es una ventana para abrirse sobre todo al mundo laboral. Para entrar en un plan de empleo tiene que tener el Darden al día, llevar 100 días en el paro, aparte entrar en la bolsa, estar en la bolsa de empleo y llamar a su orientadora laboral para decirle que el Ayuntamiento de Moán contrata a peones de obra y peones de limpieza, número uno y número dos. Cuando se abre una segunda fase o tercera fase del plan de empleo, el Ayuntamiento lo único que hace desde Servicios Sociales es solicitar al paro que me mande toda la lista de esos trabajadores. Si no cumple con esos requisitos, no somos nosotros los que no queremos que entren, sino que no cumple con los requisitos y no los echan para trago. Llegamos al miércoles ya casi mitad de semana cuando abríamos el informativo con la visita de la diputada de coalición canaria María Fernández y su compañera Beatriz Calzada, quienes visitaban el muelle de Arguineguín para reunirse con los pescadores a propósito de los problemas que hay con el tratado de pesca entre España y Marruecos y también para conocer el problema migratorio que vuelve a vivir Moán. La diputada de coalición canaria y candidata a revalidar el cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández, así como la candidata al Senado por la isla de Gran Canaria, Beatriz Calzada, mantuvieron un encuentro esta misma mañana con los pescadores en Arguineguín. Acompañado por varios ediles del Ayuntamiento de Mogán, visitaron la cofradía de pescadores y las instalaciones del muelle de Arguineguín. Bueno, pues ahora nos vamos a ver con ellos y la realidad es que hace muchísimos años Canarias tenía una gran captura de atún rojo. Durante unas leyes muy injustas para los pescadores por el bien de la biodiversidad marina se recortaron estos derechos de captura sin ningún sentido porque aquí era una caña, un hombre, un pez. Es el arte más respetuoso con el medio marino y se les prometió que iban a recuperar esas cuotas. Sin embargo, continuamente los partidos del Estado, tanto PP como PSOE, han ignorado estos reclamos. Y la realidad de lo que nos dice la historia es que ni el sentido común, ni la humanidad, ni nada les hace entrar en razón. Lo único que hace entrar en razón a estos partidos estatalistas es que partidos como Coalición Canaria tengamos fuerza, influencia, podamos doblegar porque necesiten nuestros votos para poder recuperar ese Estado de bienestar. También hay un reclamo de que un puerto pesquero como este no puede dar acogimiento en razones, en medios humanitarios adecuados a muchas de la gente que llega a nuestras costas buscando una vida mejor. Además de la visita a los pescadores para conocer sus necesidades y las limitaciones que tienen a diario a la hora de faenar, María Fernández aprovechó la visita para hacer una denuncia pública sobre la situación de la migración en Canaria y la invisibilidad que ésta tiene para los políticos a nivel estatal. Pues hemos venido hasta aquí porque esto es la muestra perfecta del abandono del Estado español a Canarias ante un drama humanitario en el que en este mes de julio nos han llegado más de 2.000 personas a nuestras costas, más de un centenar mujeres, niños, bebés, han perdido la vida en nuestras costas, muchos de ellos todavía no han sido localizados. Hablamos de que en esta patera, en este cayuco, venían más de 84 vidas, más de 84 historias, personas, seres humanos que venían buscando una vida mejor y nos encontramos con un Estado español que nos da la espalda, qué silencio es una realidad. Están convirtiendo nuestras costas en cementerio. Hablamos de más de una muerte cada cuatro horas. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más desgracias humanas tienen que pasar para que el gobierno del Estado, Feijóo Sánchez, uno u otro, hable de nosotros? Se preocupen por Canarias. Y haciendo un repaso a las fiestas, el pasado miércoles la plaza de Arguineguín se convertía en todo un escenario de baile y talento por parte de los más pequeños de la casa, quienes deleitaron a los vecinos a golpe de ritmo. Ellos se convirtieron en los protagonistas de la escala NIF infantil, que como siempre viene enmarcada dentro del programa de fiestas del Carmen. En una plaza de mercadillo abarrotada de familiares, conocidos y amigos, tenía lugar ayer la esperada escala NIF infantil, que como viene siendo habitual, se enmarca cada año como uno de los actos de nuestras fiestas del Carmen. Sobre las ocho y media de la tarde daba comienzo la gala bajo la dirección y organización de la vecina y trabajadora municipal, Saskia Santana. Un espacio en el que los más pequeños de la casa pudieron deleitar a un público entregado con su talento interpretando y bailando las coreografías de sus canciones y artistas favoritos. Más de 25 niños y niñas se encargaron de llenar de color el escenario a ritmo de estrellas nacionales e internacionales como Shakira, Rosalía, Raúl Alejandro, Lola Índigo y Manolo Escobar, entre muchos otros. Los pequeños iban realizando sus actuaciones a lo largo de casi dos horas de espectáculos que ofrecieron sin parar mientras eran animados y aplaudidos por todas las personas que no quisieron perderse sus puestas en escena. La gala también contó con la participación de la Academia de Baile Hace Dance, cuya directora es Acerina Trujillo. Sus alumnos tuvieron la oportunidad de amenizar a golpe de talento el evento, dejando entrever las habilidades aprendidas hasta hoy. Lo que ha quedado muy claro tras lo vivido ayer es que las nuevas generaciones mocaneras vienen cargadas de arte y talento y quizás podrían llegar a convertirse en las futuras estrellas del panorama musical o escénico del momento. Las fiestas continuarán hoy en la Plaza de las Marañuelas con los juegos tradicionales a las seis de la tarde, la Feria de Gastronomía a las siete y media de la tarde en el mismo lugar y para acabar el día y sin movernos de ubicación a la una y media de la noche podremos asistir al reconocimiento a Juan Antonio Álamo, conocido por todos como Aito. Tampoco faltará tiempo para la música con la posterior verbena con Johnny y Aya. Ayer tuvimos la escala NIF infantil de la fiesta del Carmen 2023 y la verdad es que tuvimos una acogida espectacular, salió todo como queríamos, todo súper organizado, súper ensayado y la verdad es que los niños se fueron de ahí súper contentos, con una experiencia maravillosa que se llevan y la verdad es que me sorprendió porque cuando terminó todo y fui por los chiringos a dar una vuelta a ver a los niños, pues un montón de niños más que quieren salir el año que viene. La organización me encargué un poco yo, es verdad que tuve ayuda, tuve ayuda de dos primas que tengo y aparte de Alexander que es el que se encargó de toda la parte de maquillaje y peluquería, el ayuntamiento de Moganco se hizo cargo de todo el maquillaje, peluquería y vestuario de todos los niños y niñas y nos encargamos del ensayo, ensayando todos los días en la piscina municipal, dos horitas y súper bien, las coreos, la verdad es que las niñas que no hacen falta ni ensayar, es que ellas llevan, vamos, el arte en la sangre. Pues mira, en conclusión me llevo que los niños son un amor, que no podemos perder la tradición de las canalifes y que al final es como la esencia de las fiestas y que el año que viene si me hacen responsable al igual que todos estos años que llevo ya, que llevo ya unos cuantos años, pues que yo encantada porque la verdad es que llevar todo esto me encanta y si me permite invitarles a todos a las canalifes adultas que la tenemos mañana jueves 13 de julio a las 8 y media en la plaza del mercadillo, en la plaza negra y que las canalifes adultas también viene cargada de mucho arte. Llegamos ya el jueves cuando se presentaban las fiestas del Carmen de Playa de Mogán que este año tendrán lugar del 16 al 30 de julio. Eran presentadas por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la tercera teniente de alcalde, Tania Alonso y el concejal de festejos Mencé y Navarro. Todo un programa de actos que harán el deleite de los vecinos de Playa de Mogán. El barrio marinero de Playa de Mogán está listo ya para celebrar las fiestas del Carmen 2023. El programa de actos presentado esta mañana por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de cultura y festejo Mencé y Santana y la tercera teniente de alcalde, Tania Alonso, arranca este domingo con la misa y procesión en honor a la patrona del mar y continuará la próxima semana con conciertos, verbenas, actividades culturales, deportivas y de ocio para toda la familia. Playa de Mogán recogerá así el testigo de Arguineguín ya que esta localidad acabará sus fiestas el próximo domingo día 16 con la procesión marítima y el homenaje a título póstumo al vecino don Pedro Juan Trujillo la misma noche en la que comienza las fiestas en su barrio marinero hermano. La portada del programa de actos la protagoniza este año doña Josefa Alonso Hernández, vecina de la Playa de Mogán, una de las ancianas más longevas del municipio y gran berseadora cuya familia procede de marineros y siempre han dedicado su vida al mar. El acto de presentación se ha celebrado en la zona de la puntilla de la Playa de Mogán con vistas a la playa donde se pudo comprobar cómo el paraje supone uno de los reclamos turísticos favoritos a juzgar por la presencia de bañistas extranjeros. En el lugar se dieron cita a distintos medios de comunicación con los ediles encargados de la presentación. En declaraciones la alcaldesa Unalia Bueno agradecía a la organización y al personal humano que hacen posible la realización del programa de actos durante su transcurso tanto en Arineguín como en Playa de Mogán. Además de recordar a doña Josefa Alonso a quienes los ediles visitaron tras la rueda de prensa. Por su parte, Mensei Santana recordaba algunos de los actos que están preparados para el disfrute de los vecinos y los invitaba a participar en las fiestas de este año. Estamos aquí para presentar el programa de las fiestas del Carmen de Playa de Mogán, que empiezan del 16 al 30 de este mes. Con esto culminamos el mes de las Cármenes, tanto del barrio marinero de Arineguín como de Playa de Mogán. Y bueno, como hemos hecho en otros años y mejorando, como no puede ser de otra manera, diversas actividades para las diferentes generaciones para poder disfrutar. Y ya el programa prácticamente se colocará hoy en las redes sociales para que lo conozcan y participen masivamente de la programación de las fiestas. Y sobre todo, no va destinado únicamente al residente del municipio de Mogán, sino a todos aquellos turistas que nos visitan y que son fieles a Playa de Mogán en época de verano. Así que, por mi parte, agradecer a todos los departamentos que han colaborado en este programa y sobre todo hacer mención a la portada, ¿vale?, de una de las mayores de Playa de Mogán. Aquí está el cartel Josefa, que creo que es la más longeva de las que nos va quedando aquí en Playa de Mogán. Una señora que recita mucho, tiene una gran memoria perfecta, donde hay unos grandes recuerdos de Playa de Mogán. Y bueno, vamos a hacerle la visita ahora de cortesía y sobre todo para llevarle el programa de las fiestas, ¿no?, para que ella misma se vea reflejada. Tenemos una gran programación, variada, diversa, para todas las edades. Las fiestas comenzarán el domingo 16 de julio con la misa y posterior procesión terrestre y la gastronómica en el muelle. Durante la semana tendremos actividades para todas las familias, torno de sanga, dominó, cinquillo. Los fines de semana tendremos verbena, fiesta del agua, la procesión marítima el día 30. La única novedad que tenemos este año es la... creamos un día del mayor, el miércoles día 26, con un espectáculo que se llama Risas con Sal, Tequila y Limón del Mariachi Peleón y Matías Alonso, el humorista. Y nada, invitarles a todos a que se animen, vengan hasta Playa Mogán, participen y disfruten de esta fiesta. Tras 25 años fuera del programa de las fiestas del Carmen, regresaba a la Plaza de las Marañuelas el popular Asadero de Bonitos, la recién nombrada primera feria de gastronomía del municipio. Allí los vecinos se pudieron deleitar con el sabor a mojo picón, papas arrugadas o los 300 kilos de bonito que fueron cocinados. Con motivo de las fiestas del Carmen celebradas en el municipio de Mogán, el barrio de Arguineguín acogió ayer la primera feria gastronómica. En el menú 300 kilos de bonito asado, 200 de papas arrugadas con mojo y de postre, 30 kilos de tarta de merengue y bizcocho con la imagen de la Virgen del Carmen, destacando por supuesto los productos locales y de kilómetro cero. Tras 25 años se retoma el asadero popular de pescado realizado por las familias relacionadas con el mundo del mar, así como la cofradía de pescadores de Arguineguín y las concejalías de cultura y festejo del ayuntamiento de Mogán y cuyo adobo estuvo a cargo de Fabiola Cabrera y Raquel Perdomo. Más de 500 vecinos y vecinas se dieron cita en este popular asadero que inundó dolor a mar la Plaza de las Marañuelas. Por otra parte también se hizo entrega de un reconocimiento y de una placa conmemorativa a Juan Álamo Álamo, más conocido como Aito, carpintero y vecino de familia humilde que a sus 86 años sigue ejerciendo, esparciendo sus creaciones por los recovecos de su querido pueblo. Llamado el guardián de la Virgen ha sido durante años el encargado de acompañar al barco que custodia a la Virgen del Carmen en la procesión terrestre y de acercarla al muelle para la procesión marítima. Un vecino muy especial que a lo largo de su carrera ha creado más de 50 barcos, carros, carretas, bancos, mesas, parales y hasta sus propias herramientas. Un reconocimiento emotivo y lleno de sentimiento en el que ha estado acompañado de sus seres queridos. Estoy bastante contento que estoy. Estoy muy contento. Y más con la alcaldesa que tenemos aquí. Muchas gracias y un besito para todos. La alcaldesa de Mogán, Donalia Bueno, también ha agradecido la solidaridad de los barrios marineros de Mogán que se han involucrado para sacar adelante este tradicional asadero. Una vez concluida la feria gastronómica y el reconocimiento a Juan Álamo, la noche la amenizaron Johnny y Aya en una verbena para bailar al ritmo de la música. Hemos tenido la feria gastronómica, lo que conocemos como el asadero popular, que tras 25 años hemos recuperado este año. Y nada, ha sido una tarde-noche amena, donde la gente ha participado. Hemos tenido asadero de atún con papitas arrugadas y mojos. Y a su vez hemos tenido un reconocimiento a Ito, un vecino del barrio de Arguineguín, que lleva muchos años dedicándose al cuidado de la virgen. Y este año hemos querido reconocer su labor. Seguimos con los actos de la fiesta. Recordarles que queda hasta el domingo 16, queda la canarife adulta, la misa y procesión terrestre, la procesión marítima y muchísimos actos. De estar aquí, invitar a todo el mundo que siga participando y disfrutando de la fiesta. Llegamos al viernes final de la semana, cuando les recordábamos que Cruz Roja Canarias ofrecerá para el próximo 23 de julio, día de las elecciones, acceso a votar para personas con movilidad reducida a través de un transporte sociosanitario y adaptado. Para solicitarlo deberán de ponerse en contacto con la organización. Al igual que las pasadas elecciones autonómicas y municipales celebradas el 28 de mayo de 2023, Cruz Roja, de nuevo en las próximas elecciones generales del 23 de julio de 2023, pone en funcionamiento un dispositivo de transporte adaptado y sociosanitario destinado a personas con movilidad reducida que no tengan otra posibilidad de acudir a ejercer su derecho al voto. Todas aquellas personas que necesiten este servicio deberán solicitarlo a Cruz Roja en los teléfonos 922-28-1800 para los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife o en el caso de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria deberán llamar al 928-22-2222 en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde en ambos casos. El plazo para solicitar este servicio será hasta el próximo miércoles 19 de julio a las 10 de la noche. Desde la institución se dará respuesta en base a la disponibilidad de los recursos existentes. Y acabábamos con la Policía Local de Mogán que está siendo instruida sobre la nueva aplicación que pretenderán utilizar Atrexpress, una aplicación que está confeccionada especialmente para elaborar atestados. El Ayuntamiento de Mogán a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Jefatura de la Policía Local organizan el mes de julio y agosto una acción formativa de introducción a la confección de atestados con la aplicación Atrexpress 2.0 dirigida al personal de la Policía Local de Mogán. La finalidad es dar a conocer el funcionamiento del aplicativo denominado Atrexpress para su integración como herramienta o aplicación de trabajo diario a la hora de instruir atestados e informes. El Centro de Servicios Sociales de Arguineguín acogió esta semana las primeras sesiones del curso Introducción a la Confección de Atestados con la aplicación Atrexpress 2.0. Tras la adquisición por parte del Ayuntamiento de Mogán de esta herramienta de instrucción de atestados e informes para el cuerpo de la Policía Local, se hace necesario para su integración como aplicación de trabajo diario el realizar una formación dirigida a funcionarios policiales, funcionarios en prácticas y personal administrativo adscrito al cuerpo de Policía Local. La formación de modalidad presencial está impartida por Rafael Mesa Mendoza, ponente especialista en la herramienta Atrexpress y antiguo inspector de la Policía Local en La Laguna. Los funcionarios deciden la adquisición al turno y horario que desean recibiendo así una breve formación teórica y una parte práctica de trabajo individual en el ordenador. Esta herramienta ayuda a afrontar con las necesarias y máximas garantías la materialización de toda la actividad administrativo policial, lo cual se traducirá en una eficaz y eficiente prestación de los servicios y funciones propias del cuerpo de la Policía Local. Con esta aplicación se podrá registrar de forma sencilla el tipo de diligencia a realizar que abarca temas como accidentes de tráfico, alcoholemia y drogas, radar, cadáveres, personas o menores, entre otros. Dentro de cada temática se despliega una serie de ítems o subgrupos entre los que está a quien va dirigido el procedimiento. Este miércoles 12 de julio ha tenido lugar la primera sesión de este curso práctico que se desarrolla en cuatro horas lectivas, tanto en horario de mañana como de tarde, los días 12 y 13 de julio y 2 y 3 de agosto. Y hasta aquí nuestro resumen semanal por esta semana. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y esperamos que disfruten muchísimo de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Hasta la semana que viene, que volveremos con más noticias.